Hey, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy Esta vez venimos con un nuevo tutorial, pero esta vez no va a ser un tutorial de guitarra como tal Esta vez quiero mostrarles una herramienta que me parece muy interesante Muy, muy interesante porque hace cosas loquísimas realmente con inteligencia artificial Y son cosas que para mí ya empiezan a rayar, como que se pasan de lo tecnológico a lo mágico Una cosa así toda rara, entonces seguramente les puede ser útil para muchas cosas Por ejemplo, en mi caso me ha ayudado a aprender mejor partes de guitarra de una canción de la original O incluso poder yo tocar esa guitarra con el acompañamiento original de la canción Y eso lo pueden hacer ustedes con las voces o con algún otro instrumento Además de otras cosas, vamos a ver qué tanto hace esta herramienta que les voy a mostrar Y seguramente va a poder ayudarlos demasiado en sus proyectos musicales o lo que estén haciendo Entonces la herramienta que vamos a ver ahora es Moises, es una IA aplicada a lo musical, ¿listo? Esta herramienta nos va a permitir por ejemplo separar pistas Te da el tempo, reconoce el tempo Reconoce los tonos y los acordes de una canción Y unas funcionalidades que ustedes van a poder ver ahora Que como les digo, poder hacer eso de una canción ya mezclada Es una cosa extremadamente difícil, digamos a nivel técnico Y por eso es tan increíble que con una inteligencia artificial lo hayan logrado de una forma tan eficaz Esto como que dio un salto en los avances que hubiéramos podido tener Porque con el procesamiento digital de señales, tal como se venía digamos manejando Hacer esto era demasiado complicado, casi imposible por decirlo de alguna manera Teniendo en cuenta que la canción ya está mezclada, ¿no? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre para que vean cómo es que sucede la magia Yo les voy a mostrar hoy cómo funciona desde el PC Pero ustedes también pueden descargar la aplicación si quieren para móvil, ¿vale? Entonces lo primero que vamos a hacer es irnos a la página Moises.ai Listo Y ahí nos vamos a encontrar con el inicio de la página, ¿listo? Entonces aquí pueden explorar un poco la app que está para diferentes dispositivos Características, metrónomo, detección de tono, acordes Hecho para baterías, guitarras, cantantes, todos los instrumentos o muchos instrumentos Aquí te dan otras herramientas, extraer audio en video, separar la voz de la música Crear backing tracks para guitarra, diferentes opciones Entonces vamos a iniciar sesión Si no tienen una cuenta, le dan aquí en registrarse Y pueden ingresar con su cuenta de Google, Facebook, Apple, X O pues se registran con su correo electrónico Introducen aquí su correo, su contraseña y le dan registrarse gratis Seguramente tendrán que ir al correo electrónico, verificar que ustedes fueron los que se registraron Y listo, ¿vale? Yo como ya tengo una cuenta, me devuelvo y voy aquí a iniciar sesión Voy a introducir mi correo y mi contraseña y le doy iniciar sesión Ok, una vez adentro me sale algo como esto, ¿vale? Él aquí tiene unas pistas como de muestra Por ejemplo, si nos vamos acá, él te da pues el tono, el tempo y, por ejemplo, veámosla Esperamos que cargue Y aquí nos tiene las pistas de muestra Podemos darle play para escuchar O podemos mutear una pista O las pistas que necesitemos solamente Podemos dejar activadas o desactivadas las pistas que necesitemos Mientras va sonando, él igual acá nos va mostrando los acordes Aquí nos muestra el tono Y aquí nos muestra el tempo Aquí pues nos muestra como la cuenta inicial Si queremos activarla o no Y cuántos clics da antes de que inicie, ¿vale? Esto es en cuanto a las muestras que nos da Moisés Pero ahora sí quiero hacer algo con una canción Que yo elija, que yo quiera ya sea ensayar o montarle algún instrumento O ensayar algún instrumento particular o la misma voz ¿Cómo hago? Tengo dos opciones Una opción es irme acá donde dice nuevo Y desde aquí busco mi archivo O puedo darle aquí agregar Y volvemos al mismo punto Busco mi archivo aquí Entonces yo voy a subir una canción muy conocida En este caso es la tierra del olvido de Carlos Vives Aquí tengo esta opción de archivos locales Y si tuviera nube pues él me da la opción de darle aquí el enlace De donde lo tengo guardado, ¿vale? En una nube pues en este caso Bueno, teniendo aquí la canción que quiero analizar, procesar o lo que sea Vamos a siguiente Bueno, ¿qué opciones tengo aquí? Aquí él me dice que me va a separar cuatro pistas La pista de voz, batería, bajo y otros o digamos todo lo demás Aquí tengo voz, batería, bajo y todo lo demás en alta fidelidad Pero para esto necesitamos meternos en un plan que nos ofrece Moisés Yo estoy utilizando la versión libre Que igual sigue siendo muy buena Esto también es libre La voz y todo lo demás instrumental, ¿vale? O la voz y lo instrumental en mayor definición también Voz principal, coros, todo esto ya Se requiere actualizar el plan Pero digamos que son las opciones que te ofrece Moisés, ¿vale? En este caso para lo que necesito con la versión libre está buenísimo Ya si ustedes ven que lo requieren Ya pues actualizan a un plan más pro Listo, entonces vamos con estas cuatro pistas Voz, batería, bajo y otros Vamos aquí y enviar Y listo Ahora ya tenemos nuestra canción aquí Y nos dice que está en un tono de do mayor Y que el tempo es de 101 bits por minuto O golpes por minuto Y aquí tenemos ya nuestras pistas separadas El metrónomo está muteado Pero lo puedo dejar si quisiera Voy a dejarlo muteado por el momento Tenemos las cuatro pistas El metrónomo que está en 101 bits por minuto El tono de la canción Y aquí si quiero una cuenta inicial o no En este caso lo voy a dejar sin cuenta inicial Que inicie nomás la canción, ¿listo? Vamos a ver cómo queda Adelantémoslo Puedo manejar incluso el paneo De cada una de las pistas que están separadas Aquí dejemos la sola para que se note el paneo Si van a escuchar esto necesitan audífonos ¿Vale? Si no, no lo van a notar Voy a dejarlo en la mitad otra vez Vamos a ir acá a la pista de la voz sola Pueden acompañarla Paneo Ahí la batería y pues digamos todas las percusiones Entonces en este caso Suponiendo que ustedes son cantantes por ejemplo Y están ensayando esta canción en su tono original Aunque ahorita vamos a ver cómo lo pueden cambiar Entonces ya podrían ensayarla con la pista original La pueden ensayar con la pista y con el tono que es ¿Listo? Si quieren escucharla con metrónomo al inicio Pues para que cojan bien el tempo Lo pueden hacer Vamos a dejarlo que suene Quitémosle el muteo Listo ¿Se dan cuenta que ahí tenemos el metrónomo? Listo Ahora vamos a ver qué sucede Y si le dan aquí en letras Él les va a transcribir la letra por IA también Entonces esperamos un momento Si es que quieren ir viendo la letra aquí también O sea, esto es completísimo Lo más sorprendente es que Él no tenía la letra guardada Sino que la empezó a transcribir ahorita Y ya la tenemos Y te va marcando ahí Puedes mutear la voz Y seguir cantando con la letra Mira, como si fuera un karaoke Él te va indicando en qué partes va entrando Y pues como les decía hace rato Aquí muestra los acordes ¿Vale? Bueno, aquí me dice que por el navegador No se puede cambiar el tono Pero pues lo abro en Chrome Y listo Listo Entonces Miren lo que sucede Aquí estoy en Do ¿Cierto? Pero si yo de pronto necesito Cantarla medio tono más abajo Y pongámosla Y ya suena Medio tono más abajo De pronto para adaptarse mejor a la voz Del cantante que esté haciendo el cover Etcétera Si necesito medio tono más abajo Escuchámosla Si necesito Pues obviamente le quito la voz Para yo hacer mi propio cover Pero también si necesito subir Puedo ir subiendo el tono Cada vez que ustedes lo suben Aumenta medio tono O si lo disminuyen Disminuye medio tono ¿Listo? En estos casos suena más bacano así sin la voz Para que no se escuche la voz rara ¿Cierto? La voz original pues del cantante Entonces esto les sería muy útil a ustedes Como bueno cantantes O instrumentistas también Si necesitan Ahora Dejémoslo en el tono que estaba El original ¿Qué pasa si de pronto yo me estoy aprendiendo Una parte de la canción En un instrumento Y necesito escucharlo despacio? Pues aquí en el tempo Yo también puedo modificarlo Entonces Si estaba en 101 Y yo necesito que suene más lento Para poder aprenderme bien Esa parte Ya sea un instrumento De la misma voz Puedo bajarlo todo lo que necesite Y play Supongamos que Yo quisiera solo esta parte Que suene Esto fue lo que yo hice Para escuchar mejor la introducción De hecho está el cover Ya aquí en el canal Y en la cuenta de TikTok Y de Instagram O si necesitan Bajarla aún más Pues todo lo que necesiten Esto lo pueden utilizar Ya sea para sus ensayos O porque el cover Que ustedes están haciendo Es más tranquilo De pronto alguna canción Muy rockera La quieren hacer más baladita Pueden bajarle el tempo Y ensayarla O por el contrario Si necesitan subirla También Vamos a los 115 Por poner un ejemplo Bueno Bueno eso en cuanto A como ustedes Manipuló en cada pista Pero otra de las cosas Excelentes Que trae Moises Es que les permite A ustedes exportar Lo que necesiten Ya sea una pista 2, 3 O la mezcla completa Aquí vamos a exportar En el plan que tenemos ahorita MP3 o M4A El formato WAF Pues tocaría subir el plan Ustedes aquí pueden seleccionar Las pistas que quieren Descargar O descargar La mezcla Listo Yo seleccioné dos ahí Y se me están descargando ya Aquí ya quedaron descargadas Y ustedes con estas dos pistas Por ejemplo En su do Pueden ir Y ya subirlas Y ustedes hacer otros arreglos Lo que quieran Ponerle la voz encima Bueno en este caso Descargué la parte de la voz también Pero es solo un ejemplo Ahí ustedes ya pueden utilizar Lo que necesiten Lo que más les sirva De acuerdo a su proyecto Vale Bueno Y tiene muchas otras funciones Funcionalidades por acá Pistas masterizadas Escribir letras Con ayuda de inteligencia artificial Ejercicios de guitarra Y cosas por el estilo Y otra de las funcionalidades Que le da como magia al asunto Es esta parte de secciones Aquí él con la inteligencia artificial Detecta automáticamente Donde van las secciones Vale Entonces por aquí dice Que la introducción Que el verso El coro A veces esto no necesariamente Es al 100% Tal como es la canción Ahí también tiene que estar Ustedes como artistas Pues pendientes Pero si puede ser una buena guía Según el caso ¿Listo? Y bueno Pueden añadir si quieren La canción al setlist Pueden cambiarle el nombre Repetir O eliminarla ¿Vale? Y entonces esto es lo que hay Esto es lo que tiene Todo lo que tiene Moisés Todas las ventajas Las bondades Que tiene esta herramienta Con inteligencia artificial Realmente sabiéndola utilizar Puede ser de mucha utilidad Para ustedes Y es algo loquísimo Porque son cosas Que realmente A nivel técnico Era casi imposible Hacerlas Es decir Separar por pistas Una canción Que ya está mezclada Es algo que no se había podido hacer Digamos Eficientemente Hasta el momento O hasta ahora Que ha llegado La inteligencia artificial Entonces Ahí les dejo la herramienta Espero que les guste bastante Y que les sea de mucha utilidad Pues ahí está la herramienta Para que la vean Espero que la hayan podido Analizar bien Vayan Úsenla Hagan sus proyectos Miren en qué tanto Les puede ayudar Qué tanto les puede servir Ya se dieron cuenta Lo que es capaz de hacer Con una pista de audio Con canciones originales Miren todas las formas En las que Esto les podría ayudar A ustedes Ya pues depende De cada uno Como el uso Y qué tanto La quieran aprovechar Es un avance tecnológico Que desde mi perspectiva Dio como un salto Nos saltamos un poco Hacia el futuro Y esto es lo que nos permite Pues Moisés Lo que acabamos de ver Espero que les haya servido Que les sea De mucha utilidad Si es así No olviden dejar un like Compartir Y suscribirse Para más videos Nos vemos Hasta la próxima Chao